Voy a compartir con todos vosotros un poco la visión global sobre el mundo en el que vivimos y en particular la inteligencia artificial y el papel que ya está jugando en nuestra sociedad. Pero antes de entrar en materia, creo que no podemos perder de vista algunos de los grandes retos a los que nos enfrentamos como especie y que sin duda vamos a tener que abordar utilizando tecnología y en particular inteligencia artificial. En primer lugar, el envejecimiento de la población. Lo que se conocía como la pirámide poblacional ha dejado de ser una pirámide, pasando a ser un rombo y pronto será una pirámide invertida. Con, entre otras cosas, la prevalencia de las enfermedades crónicas que el envejecimiento conlleva. Además, vivimos en un mundo en el que tiene recursos limitados y que si continuamos consumiendo al ritmo al que estamos consumiendo hasta ahora, pronto necesitaremos dos planetas para poder dar servicio a todo este consumo que obviamente no tenemos. Pero además, estos recursos están desigualmente distribuidos. En el siglo XXI estamos siendo testigos de una polarización en la acumulación de la riqueza. Las 100 personas más ricas del planeta tienen más que las 4.000 millones de personas más pobres. Y cómo no, vivimos en un mundo con una emergencia climática impresionante, donde las temperaturas medias del planeta están aumentando. En consecuencia, los niveles del mar y de los océanos están aumentando y la frecuencia e intensidad de los desastres naturales también. Y cómo llevamos viviendo a nivel global desde marzo, vivimos en un mundo que es susceptible a pandemias globales. Estos son algunos de los retos, pero veamos el contexto en el que estamos, un contexto lleno de oportunidades. Vivimos en un mundo móvil. Ya hay muchos más móviles en el mundo que humanos. El móvil es el dispositivo con mayor adopción en la historia de la humanidad. El móvil modula nuestra experiencia vital. Vamos a un concierto y no vemos el concierto, sino que lo estamos grabando. O vamos a escuchar a una candidata a la presidencia de Estados Unidos y no la miramos, sino que nos hacemos un selfie con ella. Y no solo es un fenómeno en países desarrollados, sino también en países en desarrollo, como ilustra esta foto, donde unos migrantes levantan sus móviles al cielo, expectantes, buscando cobertura para poderse comunicar con sus familias y decirles que están bien. Pero, por supuesto, más allá de los móviles, vivimos en un mundo donde cada vez más tendremos coches autónomos sin conductor, interaccionaremos con robots sociales, ya interaccionamos en nuestro día a día con servicios digitales inteligentes, viajaremos al espacio. Hoy ya interaccionamos también con altavoces inteligentes que no tienen teclado, no tienen pantalla, a los que hablamos nos entienden la mayoría de las veces y hacen lo que les pedimos. Ciudades inteligentes que no serían posibles, entre otras cosas, sin el 5G. Impresoras en tres dimensiones. Cantidades ingentes de datos, lo que llamamos Big Data, que no podemos dar sentido y no podemos entender y analizar si no es con la ayuda de las técnicas de inteligencia artificial. Y, además, nosotros mismos como especie también estamos cambiando, también nos estamos aumentando, fundamentalmente ahora utilizando wearables, pero en un futuro cercano, utilizando tecnología que irá embebida en nuestro propio cuerpo. Vivimos en un mundo en el que de los cinco países más poblados, tres son países digitales que no existían hace 20 años. Facebook, WhatsApp e Instagram. Tres países globales, digitales, presididos por el mismo presidente que no ha sido elegido democráticamente. Y no solamente nosotros estamos dotados de tecnología, sino que cada vez más multitud de objetos de nuestra realidad están conectados y están dotados de capacidad de computación, dando lugar a lo que se conoce como el Internet de las Cosas, que este año superará los 50.000 millones de dispositivos conectados y que, de nuevo, depende en gran medida para muchos de los escenarios de un despliegue del 5G. De manera que, si en el año 2003 había 0,08 dispositivos conectados por cada persona del planeta, este año superaremos los seis dispositivos y medio. Esta ubicuidad de tanto los móviles como el Internet de las Cosas y todos estos dispositivos conectados, lo que genera son cantidades ingentes de datos, lo que llamamos Big Data. Datos que además son no estructurados, es decir, son imágenes, vídeo, texto, audio, datos procedentes de todo tipo de sensores. Y estos datos no estructurados por su diversidad, por su volumen, por su velocidad en la captura, no es viable sacarles partido, no es viable analizarlos y entenderlos si no es utilizando técnicas de inteligencia artificial. Y cómo no vivimos en un mundo global donde no solamente estamos digitalmente conectados, sino que también físicamente tenemos más movilidad que nunca en nuestra historia. Y de hecho, esta gran movilidad es la que ha conducido a que se acelere mucho la propagación del coronavirus como estamos viviendo ahora. En suma, vivimos en lo que se conoce como la Cuarta Revolución Industrial. Y esta revolución, como las anteriores, está transformando profundamente todos los sectores de la sociedad. Es una revolución que conlleva una relación íntima, sin precedentes en nuestra historia, entre el mundo físico, el mundo biológico y el mundo digital. Y está impulsada por disciplinas como la biotecnología, la ingeniería genética, la nanotecnología y, cómo no, la inteligencia artificial. Mi área de expertise. ¿Y qué es la inteligencia artificial? Porque todos hemos oído hablar de ella, pero quizás no muchos tenemos claridad con respecto a lo que es. La inteligencia artificial es una disciplina que existe formalmente desde los años 50, desde la llegada de los primeros ordenadores. Y su objetivo es el desarrollo de sistemas computacionales, es decir, de sistemas no biológicos, que sean inteligentes, tomando como referencia la inteligencia humana. Con lo cual, para poder desarrollar la inteligencia artificial o para poder determinar si tenemos o no inteligencia artificial, tenemos que definir y entender qué es la inteligencia humana. Y muy rápidamente nos damos cuenta de que la inteligencia humana es compleja, es múltiple y realmente no la entendemos en su totalidad. Pero si miramos algunas de las características de nuestra inteligencia, pues vemos que tenemos la capacidad para percibir, para interpretar lo que estamos percibiendo, para interaccionar con nuestro entorno. Podemos buscar soluciones, podemos resolver problemas, razonamos, planificamos, aprendemos constantemente, nos adaptamos y además tenemos múltiples inteligencias, creatividad, inteligencia social, emocional, lingüística, verbal, etc. De la misma manera, hay muchas áreas de conocimiento dentro de la inteligencia artificial. Por ejemplo, el área que intenta emular nuestra capacidad para ver sería el área de la visión por ordenador, que lo que hace es dotar a los ordenadores de la capacidad para poder interpretar imágenes y vídeos. La capacidad que nosotros tenemos para comunicarnos utilizando el lenguaje daría lugar a la disciplina del procesamiento del lenguaje natural y del procesamiento del habla, etc. Desde el punto de vista del nivel de competencia, los sistemas de inteligencia artificial se dividen en tres tipos. Y esto es importante saberlo. El primer tipo, que es lo que tenemos hoy en día, es lo que se conoce como inteligencia artificial específica. Son sistemas que son muy buenos en una tarea, probablemente mejores que los humanos en esa tarea, pero solo en esa tarea. Esa es la inteligencia que tenemos hoy en día, es la que está detrás de todos los servicios digitales que utilizamos. Por ejemplo, si el mejor jugador de ajedrez hace décadas que no es un humano, es un programa de ordenador de inteligencia artificial, este sistema es mejor que nosotros jugando al ajedrez, pero solo sabe jugar al ajedrez. De hecho, no sabe lo que es el ajedrez. Y si cambiásemos las reglas de manera espontánea, tendría dificultades para adaptarse porque tendría que ser reentrenado. Es importante entender que este es el nivel de inteligencia artificial que tenemos hoy en día y este es el nivel que está teniendo un impacto profundo en la sociedad. La aspiración de la disciplina de la inteligencia artificial desde que fue creada es conseguir lo que se conoce como inteligencia artificial general, que sería una inteligencia artificial por un nivel de competencia similar al de los humanos, con la complejidad y la multiplicidad de la que he hablado antes y además incorporando conceptos tan complejos como puede ser la teoría de la mente o la conciencia. Desde mi punto de vista, estamos muy lejos de tener inteligencia artificial general, pero no nos equivoquemos, no necesitamos inteligencia artificial general ni mucho menos para que la inteligencia artificial ya esté transformando la sociedad. Y esto es muy importante entenderlo porque en numerosas ocasiones el discurso público se centra mucho en este concepto de inteligencia artificial general, pensando que solo cuando tengamos inteligencia artificial general, la inteligencia artificial hará algo útil y no es así. Ya representa un mercado de trillones americanos, de trillones americanos de dólares. Y hay autores que dicen, bueno, ¿y por qué nos vamos a detener en la inteligencia humana? Si la capacidad de computación aumenta exponencialmente, podríamos superar la inteligencia humana, dando lugar al concepto de la superinteligencia, que es un concepto bastante controvertido y que representaría el alcanzar la singularidad, que es el momento histórico, el momento de tiempo, en el que las máquinas nos superan a nivel de inteligencia. Por definición, no entendemos lo que es la superinteligencia porque es superior a nosotros, de la misma manera que una hormiga no entiende nuestra inteligencia. Históricamente, desde los años 50, ha habido dos escuelas diferentes para conseguir inteligencia artificial. Y esto también es muy importante entenderlo para entender por qué se habla tanto hoy en día de la inteligencia artificial. La primera escuela es la escuela que se conoce como la escuela top-down simbólico-lógica o NITS en la nomenclatura de los años 50. Y la principal idea de esta escuela es decir, bueno, si los humanos tenemos mucho conocimiento, si somos capaces de programar ese conocimiento, podemos utilizar reglas de la lógica para derivar conocimiento nuevo a partir de ese conocimiento base y así conseguir inteligencia artificial. Este acercamiento fue, de hecho, representó la primera comercialización exitosa de los sistemas de inteligencia artificial a través de los sistemas expertos, desde mediados de los años 70 hasta mediados de los 90. La segunda escuela es una escuela que está inspirada en la biología. Es la escuela a la que yo pertenezco. Se conoce como la escuela bottom-up, conexionista o scrapes en la nomenclatura de los años 50. Esta escuela lo que dice es, bueno, si miramos seres biológicos inteligentes, pues lo que observamos es que estos seres aprenden a partir de la experiencia, aprenden a partir de sus interacciones con el entorno en el que se encuentran, aprenden a partir de datos. Pues quizás lo que tendríamos que hacer es diseñar algoritmos que también aprendan a partir de datos. El ejemplo canónico de esta escuela son las redes neuronales, de las que seguro habéis oído hablar. De hecho, me gustaría compartir con vosotros este artículo del New York Times del año 1958, en el que Frank Rosenblatt describe la primera red neuronal sencillita, el perceptrón, pero es muy inspirador lo que él predice y cómo describe la red neuronal. Él dice, esta red neuronal intenta emular cómo aprendemos los humanos. Y de la misma manera que los humanos al principio nos equivocamos, esta red neuronal también se equivocará al principio, pero se irá haciendo cada vez más sabia conforme vaya teniendo más experiencia. Y luego se atreve a aventurar que en el futuro redes neuronales de este tipo serán capaces de reconocer a las personas o de traducir de un lenguaje a otro, algo que efectivamente podemos hacer hoy en día. Dentro de estas dos escuelas, que por cierto han tenido un cierto enfrentamiento entre ellas históricamente, hay muchas áreas de conocimiento. En el acercamiento top-down, pues tenemos la teoría de juegos, la representación del conocimiento, la planificación automática, la teoría del aprendizaje. Y en el acercamiento bottom-up, tenemos disciplinas como la percepción computacional, que incluye la visión por ordenador, el procesamiento de audio, de vídeo, etcétera, lo que se conoce como el aprendizaje automático o machine learning, los sistemas de agentes, los sistemas de aprendizaje por refuerzo, los sistemas de personalización y recomendación, etcétera. Aunque ha habido un cierto enfrentamiento históricamente, en realidad, hoy en día la mayoría de los sistemas comerciales de inteligencia artificial combinan tanto un fuerte componente bottom-up como un componente top-down. ¿Y por qué está la inteligencia artificial en el corazón de la Cuarta Revolución Industrial? Pues porque juega un papel similar al que jugó la electricidad en la Segunda Revolución Industrial. ¿Por qué? Pues porque, en primer lugar, la inteligencia artificial es una disciplina transversal. Se puede aplicar a cualquier ámbito de la sociedad, a cualquier sector de la economía. Es invisible porque es software y es ubicua. Además, al ser software, pues es escalable, es compleja, pero nos permite manejar e interpretar la complejidad y es actualizable. Podemos estar constantemente cambiándola y puede estar constantemente aprendiendo. Y además tiene una habilidad muy potente y es que no solamente nos permite interpretar el pasado o explicar el presente, sino también predecir el futuro. Pero no todo es positivo. La inteligencia artificial también nos presenta muchos retos. Algunos de ellos incluyen el hecho de que está generando situaciones de asimetría. Asimetría con respecto a quién tiene, por ejemplo, los datos para entrenar estos sistemas. Y aún más importante, asimetría con respecto a quién tiene las capacidades para poder hacer algo útil con estos datos. Además, nos permite, y seguramente habéis leído sobre esto en prensa, nos permite generar contenido sintético que es indistinguible del contenido veraz, lo que se conoce como deepfades. Vídeos, textos, audio, imágenes que para el ojo humano parecen reales, pero que son 100% inventadas. Quien tiene la capacidad de hacer esto y de distribuirlo a millones de personas tiene un gran poder. Y además, obviamente, no es invulnerable. Es software, se puede hackear, pero además no solo es que se puede hackear desde el punto de vista de la seguridad, sino que también se puede hackear desde el punto de vista de los propios algoritmos. Se pueden diseñar algoritmos de inteligencia artificial que engañan a otros algoritmos de inteligencia artificial. Es un área de investigación que se conoce como la inteligencia artificial adversarial. Y si la inteligencia artificial existe desde los años 50, ¿por qué estamos hablando de ella ahora en el año 2020? Pues porque en los últimos 10-15 años se ha producido la confluencia de tres factores que han impulsado de manera exponencial los acercamientos a la inteligencia artificial basados en datos, los acercamientos bottom-up. ¿Y cuáles son estos tres factores? Entonces, obviamente, en primer lugar, la disponibilidad de grandes cantidades de datos, lo que se conoce como Big Data. Vivimos en un mundo de datos, ya lo he explicado, donde cada año generamos más datos que en los 5.000 años anteriores de la historia de la humanidad. Lo que ha dado lugar a lo que se conoce como la economía de los datos, que este año en la Unión Europea superará los 700 billones de euros. En primer lugar, tenemos los datos. En segundo lugar, tenemos la capacidad de computación a bajo coste, gracias a la famosa ley de Moore, que dice que cada año o año y medio se duplica la capacidad de computación por el mismo precio. Es decir, es una función exponencial. Aquí lo que muestro es cada año la capacidad de computación de los diferentes procesadores y vemos que efectivamente están alineados con esta ley de Moore, que es la que hace que, por ejemplo, cuando nos compramos un móvil o un ordenador, al año siguiente, por el mismo precio nos podemos comprar uno más potente. Esta capacidad de computación está perfectamente alineada con el desarrollo de diferentes sistemas de inteligencia artificial, donde los primeros sistemas, como he comentado, los sistemas expertos, pues utilizaban la poquita capacidad de computación disponible en aquel momento y los sistemas de hoy en día utilizan cantidades ingentes de computación que están disponibles a un coste razonable. De hecho, en el contexto de los sistemas de bottom-up, de aprendizaje a partir de datos, también se están desarrollando chips específicos para optimizar el entrenamiento de estos modelos, como los que se conocen como FPGAs y ASICs, como la TPU de Google. Tenemos datos, tenemos capacidad de computación y el tercer elemento es el desarrollo de modelos de aprendizaje que están inspirados en esa red neuronal que he comentado de los años 50 de Rosenblatt, en ese perceptron, pero mucho más complejas, con cientos de capas, con cientos de millones de parámetros, lo que se conoce como redes neuronales profundas, que entrenadas con estas grandes cantidades de datos y con esta capacidad de computación permiten ser útiles en el mundo real, permiten analizar estos datos, imágenes, vídeos, textos, datos de sensores, datos del Internet de las cosas, con unos resultados superiores a lo que podríamos hacer cualquier humano. Al mismo tiempo que se han producido estos tres fenómenos, datos, capacidad de computación y modelos, se está produciendo una democratización en el acceso al uso de las técnicas de inteligencia artificial. Cuando yo estaba haciendo mi doctorado en MIT, yo tenía que programar todas las ecuaciones matemáticas para hacer que estas redes aprendiesen algo. Hoy en día no es necesario porque hay librerías y hay marcos de programación que generan ciertos niveles de abstracción y que permiten democratizar mucho más el poder utilizar estas poderosas herramientas. Para resumir conceptos, la inteligencia artificial es la disciplina dentro de la informática o la ingeniería, cuyo objetivo es el desarrollo de sistemas computacionales inteligentes. Dentro de la inteligencia artificial, en el acercamiento bottom-up, basado en datos, tenemos el machine learning. Y dentro del machine learning, las técnicas que utilizan redes neuronales con muchas capas, redes neuronales profundas, se conocen como las técnicas de deep learning. Y es precisamente estas técnicas de deep learning las que están detrás de la gran revolución que estamos viviendo. Están transformando profundamente, fundamentalmente, las áreas donde hay que procesar datos no estructurados. La visión por ordenador, el procesamiento del habla, el reconocimiento del habla, el procesamiento del lenguaje natural, la traducción simultánea, la detección de patrones en datos de sensores de todo tipo, estos datos de los sensores del Internet de las cosas en todas las industrias, todos estos datos no los podemos entender, no los podemos interpretar, no podemos encontrar patrones en ellos sin la ayuda de la inteligencia artificial. Y son estas técnicas las que han hecho que en los últimos años superemos hitos impensables, como que un programa de inteligencia artificial gane a uno de los mejores jugadores de Go del mundo, o gane a uno de los mejores jugadores de Poker del mundo, o incluso gane contra el mejor jugador de ajedrez del mundo, que es un programa de ordenador, pero aprendiéndonos por sí misma. ¿Y cómo aterrizamos esto en el contexto de las empresas? Pues básicamente, y en términos genéricos, porque luego depende de cada sector, lo que tenemos son numerosas fuentes de datos que variarán según el sector, pero tenemos datos de nuestros clientes, tenemos datos de las redes, tenemos datos de las plantas de producción, tenemos datos públicos, datos externos. Estos datos, como he dicho, los analizamos y los interpretamos utilizando técnicas de inteligencia artificial que en términos generales nos permiten tener un impacto inmenso en tres ámbitos de nuestras empresas. En primer lugar, nos permiten mejorar la experiencia de nuestros clientes, modelar y predecir, por ejemplo, el comportamiento de nuestros clientes, ofrecer una experiencia personalizada, hacer chatbots que ofrezcan un servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ofrecer lo que se conoce como proactive care, es decir, anticipar las necesidades de los clientes o inferir su nivel de satisfacción con nuestros servicios. La segunda gran línea de impacto es una línea de impacto interna. Nos permiten estas técnicas mejorar la productividad y la eficiencia, optimizar tareas internas, automatizar tareas y procesos, detectar ineficiencias, detectar anomalías, por ejemplo, detectar también fallos en sistemas de producción. Y finalmente, ofrecen una inmensa oportunidad en la creación de nuevos servicios, tanto poder personalizar y recomendar los productos y servicios actuales como generar nuevos servicios que no serían viables si no fuese gracias a estas técnicas. Desde el punto de vista más técnico y de estrategia, yo creo que algunas preguntas importantes que deberíamos hacernos es, pues, ¿es nuestra empresa realmente digital? ¿Tenemos datos? ¿Dónde están los datos? ¿Son utilizables? ¿Son combinables con otros datos? ¿Tenemos la tecnología, los procesos y las personas necesarias para realmente ser una empresa basada en datos? ¿Qué tipo de servicios ofrecemos a nuestros clientes? ¿Conocemos a nuestros clientes? ¿Qué tipos nuevos de servicios podríamos ofrecer? ¿Qué tipo de empresas somos desde el punto de vista de los datos? Hay diferentes taxonomías, pero esta es una de ellas, del Silicon Valley Data Institute, donde clasifica a las empresas en cuatro tipos de empresas en función del nivel de protagonismo que tienen los datos en la misma. Desde empresas que básicamente son indiferentes a los datos, empresas que saben que existen datos pero no los usan, empresas que empiezan a usar los datos en algunos de sus productos y servicios y luego empresas que se conocen como data-driven, en cuyo ADN están los datos de manera protagonista. No podemos olvidar que el impacto de la inteligencia artificial, si no, no estaríamos en la Cuarta Revolución Industrial, va a ser profundo prácticamente en todos los sectores. Veamos algunos ejemplos. Que la mayoría son automatizadas. Por supuesto, los procesos de fabricación y de manufactura están automatizados en muchísimos sectores. Automóviles y coches inteligentes. Cantidades ingentes de datos procedentes de la ciencia que solamente podemos analizar utilizando técnicas de inteligencia artificial. Pero cada vez más la inteligencia artificial también está penetrando en sectores de alto riesgo, alto impacto para la vida de las personas. Cada vez más sistemas de inteligencia artificial determinan si una persona o no es entrevistada para una posición en un trabajo. Cada vez más algoritmos de inteligencia artificial ayudan al diagnóstico médico o recomiendan tratamientos. Cada vez más sistemas de inteligencia artificial ayudan a los jueces a determinar las sentencias judiciales. Y por ello la inteligencia artificial se ha convertido en un tema político. Esta transparencia muestra el número de veces que el término inteligencia artificial en azul y que el término machine learning en rojo ha sido mencionado en el Parlamento Británico y en el Congreso Americano desde los años 90 o 80. Y vemos que prácticamente no existía el término hasta recientemente. Y por tanto no es sorprendente que haya más de una cincuentena de países del mundo que han desarrollado sus estrategias de inteligencia artificial, incluyendo la Comisión Europea. Porque tampoco es sorprende porque da respuesta a la realidad de que los líderes ahora mismo en inteligencia artificial son Norteamérica y Asia y Europa se está quedando relegada. Y por ello, entre otras cosas, la Comisión Europea publicó hace un año y pico el marco o la Estrategia Europea de Inteligencia Artificial articulada en dos documentos. En primer lugar, un documento sobre unas guías éticas para el desarrollo de una inteligencia artificial confiable. Y en segundo lugar, unas guías de políticas e inversiones para conseguir esa inteligencia artificial. Dentro de Europa, el país que está más avanzado y que tiene una visión más ambiciosa en inteligencia artificial es el Reino Unido junto con Francia. A nivel estatal, la Estrategia Estatal de Inteligencia Artificial no ha sido publicada todavía, pero sí hay algunas comunidades autónomas, como la Comunidad Autónoma Valenciana y Cataluña, que publicaron sus estrategias en el 2019. Desde mi punto de vista, cualquier estrategia tiene que incorporar cinco dimensiones. La dimensión tecnológica, de la que ya he hablado, la dimensión legal y regulatoria, la dimensión ética, la dimensión social, incluyendo las inversiones necesarias en educación y la dimensión económica y laboral. Voy a describir brevemente cómo algunas de estas dimensiones están impactando y van a impactar en las empresas. Desde el punto de vista económico, se anticipa que, gracias a la inteligencia artificial, haya un impacto muy positivo en el PIB, en el crecimiento de los países. Y en función de la madurez de los países, ese impacto será mayor o menor, pero en todos los casos es una gran oportunidad de crecimiento económico. Cuando miramos qué impacto positivo tiene con relación a tareas existentes, lo que vemos es que un 69% de las tareas existentes se pueden hacer mejor gracias a la inteligencia artificial. Un 16% de las tareas solo se van a poder hacer con inteligencia artificial y tan solo un 15% de las tareas existentes se pueden hacer suficientemente bien con los métodos actuales. Es decir, el impacto de la inteligencia artificial con respecto a las mejoras en la productividad va a ser increíble. Cuando miramos la adopción por sectores, dependiendo de la disciplina dentro de la inteligencia artificial o del área, pues vemos que hay diferentes sectores que tienen diferentes impactos. Pero quizás aquí lo más importante es entender que todos los sectores están siendo impactados. ¿Y cuál es la situación en España? Según un estudio reciente de Microsoft que justamente hicieron en marzo de este año, un 37% de las empresas españolas ya están explorando el uso de la inteligencia artificial y un 28% ya están en una fase más madura que las posiciona como líderes en el contexto del uso de la inteligencia artificial. Cuando le preguntan a estas empresas qué valor obtienen de la inteligencia artificial, las que ya están en una fase más madura, un 95% dicen que está teniendo un impacto positivo y que ven el valor de la inteligencia artificial y de las que están empezando a usarla, un 73% reportan este impacto positivo. No podemos olvidar que va a haber una profunda transformación del mercado laboral que va a afectar a todos los sectores, como en cualquier otra revolución industrial. Si pensamos, hace 100 años pues había muchos trabajos que hoy no existen, como por ejemplo el despertador humano o la persona que cortaba el hielo o los que cazaban ratas o el sereno o el lampero o las telefonistas. Al mismo tiempo, hay muchos trabajos hoy en día que no existían hace 15 o 20 años, por ejemplo, todos los trabajos relacionados con los smartphones porque no había smartphones o los trabajos relacionados con la nube porque no había nubes salvo las nubes en el cielo o los trabajos relacionados con social media porque no había social media. Entonces, es obvio que va a haber esta profunda transformación. Si miramos alguno de los datos, según la OCDE, un 12% de los trabajos en España podrían ser automatizados por la inteligencia artificial. Si miramos el contexto de otras revoluciones industriales anteriores, en particular la tercera, que es la revolución digital, la que fue impulsada por el ordenador personal y por internet, pues vemos que un tercio de los trabajos en Estados Unidos pertenecían a nuevas disciplinas impulsadas por esta revolución, con lo cual anticipamos que va a haber muchos trabajos nuevos creados por esta nueva revolución industrial. De hecho, según el Foro Económico Mundial, va a haber tanto un desplazamiento de los trabajos como una creación de trabajos nuevos y el neto va a ser una creación de 58 millones de trabajos el año que viene. Pero lo más importante es entender que esos nuevos trabajos van a ser de naturaleza distinta a los trabajos que están siendo desplazados. A nivel europeo se estima que va a haber 500.000 puestos de trabajo necesarios en el contexto tecnológico y no tenemos suficiente gente formada, suficiente gente joven tampoco que está estudiando estas carreras. Va a haber una gran demanda en estos puestos de trabajo que no vamos a poder suplir. Y a nivel nacional se estima que un 50% de las profesiones más demandadas en España son profesiones de ingeniería y tecnología. Cuando miramos el impacto por industria, vemos que aunque va a haber una generación neta de trabajo, no en todas las industrias va a haber una generación neta. Va a haber industrias donde efectivamente esta generación va a ser muy grande. Aquí lo que se muestra es la creación anticipada por la inteligencia artificial versus el desplazamiento o la automatización de algunas tareas. Y vemos que disciplinas como las ciencias sociosanitarias, las ciencias científicas, las ciencias de la información, los sectores de información y comunicación, la educación. Va a haber una generación neta de trabajo, pero luego vemos que hay otros sectores como la manufactura, el transporte, incluso la administración pública y la defensa, donde va a haber más desplazamiento o automatización que generación. Y una pregunta obvia que resulta de estas observaciones o de estas predicciones es si estamos preparados para esta transformación. Algunas preguntas que creo que son relevantes hacerse en el contexto de vuestras empresas es, pues tenemos la estructura organizativa adecuada, tenemos los perfiles adecuados. Estamos invirtiendo en educación a nuestros empleados y empleadas para que puedan seguir contribuyendo y puedan trabajar de manera colaborativa con sistemas de inteligencia artificial. ¿Qué tipo de cultura corporativa tenemos? ¿Tenemos los procesos necesarios para poder adaptarnos a esta revolución? Cuando miramos en términos genéricos en España, según este mismo estudio que lideró Microsoft, pues vemos que aproximadamente un cuarto de los trabajadores en España reportan utilizar sistemas de inteligencia artificial en su día a día y un 40% de ellos trabajan para empresas que tienen productos basados en inteligencia artificial. Y cuando miramos la dimensión de la educación, de lo que se conoce como programas de upskilling y de reskilling, vemos que un 96% de los empleados están muy motivados para poder aprender todas estas competencias digitales. Pero solamente un 62% de las empresas tienen planificado aumentar sus inversiones en educación y un 54% de las empresas que son líderes en la adopción de inteligencia artificial están reclutando expertos. Si os interesa aprender sobre estos temas, hay algunos recursos online gratuitos, como por ejemplo este libro que escribí para el ONSI o el curso de Elements of AI del gobierno de Finlandia, cuyo objetivo es educar a la población finlandesa en inteligencia artificial. Y finalmente creo que no podemos obviar los retos de la gobernanza, que están muy alineados con algunas de las limitaciones a las que he aludido al principio de mi charla. Preguntas relevantes en el contexto de la gobernanza, la gobernanza de los datos, la gobernanza de la inteligencia artificial, pues son las siguientes. ¿Tenemos un modelo de gobernanza de datos y de inteligencia artificial? Si tenemos personas en la empresa que están trabajando, analizando los datos, han firmado algún tipo de código ético de conducta, necesitamos tener lo que se conoce como un chief ethics officer, una persona que vele por el comportamiento ético en el uso de los datos en la empresa, o quizás un data steward, una persona que lo que hace es coordinar y tener la visibilidad de todas las diferentes fuentes de datos que hay en la empresa y cómo poder aprovecharlas. ¿Cómo nos impactan estas estrategias, tanto la europea como la estatal, con relación al uso y la aplicación de la inteligencia artificial en nuestros sectores? Desde mi punto de vista, y resumiendo los diferentes principios éticos que han sido publicados, no solamente a nivel europeo, sino también en la mayoría de las estrategias nacionales, creo que lo que vamos a anticipar y lo que se va a exigir es que tengamos algoritmos que respeten este acrónimo en inglés que se llama FATEN. ¿Y qué significa FATEN? Pues la F de FATEN viene de fairness, de justicia. Es decir, tendremos que ofrecer garantías de que estos algoritmos que estamos utilizando, alimentados con datos para que nos ayuden a tomar mejores decisiones, pues que efectivamente no discriminan. Porque la evidencia es que, desgraciadamente, si no se toman ciertas provisiones, los algoritmos pueden discriminar. Por ejemplo, si han sido entrenados con datos que están sesgados. Y en muchos casos no solamente replican patrones existentes de discriminación en la sociedad, sino que incluso pueden maximizar esos patrones de discriminación. La A de FATEN es triple. En primer lugar, es de autonomía. Es decir, va a haber exigencias de que se preserve el principio de la autonomía humana. El principio de la autonomía es un valor fundamental en la ética occidental y según el cual lo que dice es que los humanos deberíamos ser libres para tomar nuestras propias decisiones y nuestras propias acciones. Sin embargo, yo me atrevo a decir que todos los que estamos ahora mismo en esta charla hemos visto nuestro principio de autonomía violado varias veces en lo que llevamos de día. ¿Por qué? Pues porque los servicios digitales con los que interaccionamos están constantemente intentando influenciar nuestras decisiones y nuestras acciones de una manera, en muchos casos, que no es transparente. Y esto va a cambiar probablemente con el desarrollo de estas estrategias y regulación alrededor de la inteligencia artificial. La A también es de accountability, que haya claridad con respecto a la atribución de responsabilidad en el uso de estos algoritmos. Y la A también es de aumento de la inteligencia y esto es un concepto muy importante. He hablado del desplazamiento que va a haber en muchas tareas y en muchos sectores, pero el modelo, en el 95% de los casos, es un modelo de aumento de la inteligencia humana. Es decir, de colaboración entre los humanos y los algoritmos o los sistemas de inteligencia artificial, no de sustitución de los humanos. De delegar tareas y automatizar tareas donde, obviamente, los algoritmos van a ser mucho mejores que nosotros, pero nosotros hacer las tareas donde nosotros somos mucho mejores. La T es de trust, es decir, de confianza. Obviamente, si confianza no se va a poder hacer nada. Y para tener confianza tenemos que garantizar la competencia, la fiabilidad y la transparencia y la honestidad. Y por eso la T también es de transparencia. Transparencia en todos los sentidos. Transparencia con respecto no solo a qué datos se captan o cómo se analizan, sino también transparencia con relación a cómo funcionan estos algoritmos. Por qué nos están recomendando lo que nos están recomendando o por qué están decidiendo lo que están decidiendo. La E es triple, es de educación, ya lo he hablado. Esta profunda transformación profesional va a conllevar una inversión muy grande en educación y el que no lo haga probablemente no sobrevivirá. Pero también transformación de la educación obligatoria, que no me da tiempo a explicar en esta charla, pero que es un pilar fundamental. La E también es de equidad. He hablado al principio sobre esta polarización en la acumulación de la riqueza y el fenómeno de winner takes all, que está teniendo lugar en el siglo XXI. Y creo que podemos aprovechar la tecnología y la inteligencia artificial para aumentar la equidad, para democratizar el acceso a todas esas tecnologías y poder dar más oportunidades a más personas. Y la E también es de beneficiencia, es decir, maximizando el impacto positivo con sostenibilidad, diversidad y veracidad. Y finalmente la N es del principio de no maleficiencia, es decir, con fiabilidad, seguridad, reproducibilidad, con prudencia y preservando siempre la privacidad de las personas. Estas dimensiones, que cada una de ellas conlleva grandes áreas de investigación y de trabajo, probablemente van a estar incluidas, ya están incluidas en la mayoría de estrategias nacionales, pero también parte de ellas al menos van a estar incluidas en una futura regulación que va a haber de la inteligencia artificial en Europa con alta probabilidad. Y estas dimensiones forman parte, de hecho, de una de las líneas de trabajo de la unidad ELIS de Alicante que acabamos de crear y que se llama el Instituto de Inteligencia Artificial Centrado en la Humanidad. Y termino con tres citas que creo que son muy relevantes del ingeniero y estatista William Edwards Deming y que creo que pueden ser inspiradoras. La primera cita dice, sin datos no eres más que una persona con una opinión. Pues yo diría, sin datos no eres más que una empresa con una opinión. Además, él dijo, lo que no se mide no se puede gestionar, ¿no? Y esto es algo absolutamente cierto y por eso es tan importante transicionar hacia una cultura basada en datos, tanto en el sector empresarial como en el sector de las administraciones públicas. Algo que estamos viviendo hoy en día en el contexto de la pandemia, ¿no? ¿Cómo de importantes son los datos para ayudarnos a tomar decisiones? Y finalmente, sabiamente dijo, aprender no es obligatorio, pero es que tampoco es obligatorio sobrevivir. Y el que no aprenda y el que no se adapte no sobrevivirá. Así que concluyo con una invitación en forma de pregunta. ¿Estáis preparados para convertiros en una empresa centrada en los datos? Muchas gracias.